Katia Castelo Su energía ¿Quién se siente imparable hoy? Estoy sumamente feliz de estar aquí con ustedes Percibo su potencia, su energía, la magia que ya están creando Y gracias, gracias en verdad Vamos a demostrar, a reconocer Lo imparables que en realidad somos Gracias a todos por estar aquí Gracias a Germán por la invitación Créanme que cuando recibí la invitación De mi hermano para primero compartir en la masterclass El domingo pasado ¿Quién estuvo ahí en la masterclass? Gracias a todos los que estuvieron ahí Y bueno, derivado de eso Se le dio la oportunidad también de estar hoy aquí físicamente con ustedes En este gran despertar, en este awaken Los amo, los amo Y entonces tuve esta reflexión Dije, creo que estoy cumpliendo un sueño En algún momento yo quería mucho compartir las herramientas que me funcionan cada vez con más personas Pero la verdad es que no estaba dispuesta a hacerlo No estaba dispuesta y por eso no sucedía En el momento que estuve dispuesta me di cuenta que no se trata de cumplir sueños Se trata de elegir posibilidades Y ustedes están aquí eligiendo una posibilidad En este mundo le llamamos cumplir sueños Que se escucha muy bonito Pero en realidad un sueño es como algo inalcanzable Es como lo quiero tanto Pero no estoy tan seguro si algún día va a ser real Y si esto lo cambiamos por elegir una posibilidad Nos empoderamos para saber que somos nosotros Creando nuestra realidad Somos nosotros los creadores de todo ¿Cómo? A través de lo que elegimos Y hoy les quiero compartir un poco de qué se trata esto de elegir Porque de repente las personas te dicen Elíjelo y ya ¿Cómo lo elijo? ¿Cómo lo elijo? Desde la conciencia ¿Cómo lo elijo? Sabiendo lo que es mejor para mí Ustedes están aquí hoy eligiendo algo mejor para ustedes Algunos tienen la claridad de cómo se va a mostrar Otros no la tienen No importa Están aquí cumpliendo ese sueño Sé que hay muchas personas que vienen de otros lugares ¿Quién viajó para estar aquí? ¡Wow! ¿Quién viajó fuera de otro país? ¿Quién viene de otro país? ¡Qué emoción! Sé que hubo camiones llenos de personas para venir a este lugar Están siguiendo su saber Están eligiendo algo más grandioso Y quiero felicitarlos por eso ¿Pero cómo es esto de elegir? ¿Cómo lo elijo? Yo les quiero compartir algo que a mí me funciona mucho Cuando lo hago en retrospectiva Y digo, bueno, ¿cómo es que he elegido cosas más grandiosas en mi vida? No es una receta de cocina No son pasos para seguirlos Es simplemente que ustedes perciban esta posibilidad En lugar de cumplir un sueño ¿Cómo elijo una posibilidad? Haciendo preguntas Los que estuvieron en la masterclass saben perfecto Que a mí me encanta hacer preguntas Las preguntas siempre te van a sacar de ese espacio de conclusión Y siempre te van a llevar a conectar con algo más grandioso que tu mente Tu mente está programada para darte respuestas automáticas Créanme que estoy segura que Evo Global salió Después de una pregunta O muchas preguntas que Germán se hizo Y hoy es una realidad Así que Gracias por atreverte a mostrar cosas diferentes Y esta pregunta a mí me fascina La hago todos los días ¿Qué requiero ser y hacer para crear una vida más grandiosa? No porque lo que tenga hoy no me guste No porque no lo agradezca Es porque en el fondo sé que hay algo disponible para mí Y solo requiero estar dispuesta El primer paso es mantenerte presente ¿Mantenerte presente a qué me refiero? Estamos distraídos Y ya lo platicaban muchas de las personas que nos han compartido Información muy valiosa el día de hoy Estamos distraídos con nuestra mente Con los pensamientos Lo que está bien, lo que está mal O estoy distraído tal vez en la historia que me he contado En el drama, en la queja Hoy te invito a que estés presente Que hoy todo el evento estés presente Con las posibilidades que las personas aquí te van a mostrar Y cuando estás presente ¿Qué creen que sucede? Puedes percibir las posibilidades Las posibilidades es algo que llega en un momento Que ni siquiera lo estás planeando Los marqueteros le llaman insights O el aha moment Les ha pasado que dicen Es que como que me llegó algo Eso que está llegando Es que estás percibiendo una posibilidad Y que muchas veces no requiere que lo hayas pensado mucho Simplemente te diste cuenta Que está esa capacidad de recibir Y eso incluye Les tengo que contar Cosas que no te gustan Que te juzguen Que te critiquen Salirte de lo que los demás hacen Ser como el raro, ¿no? Del grupo, de la familia Eso implica eso Pero mientras tú vas ampliando ese recibir ¿Qué sucede? Que ya no es un vasito tequilero Ya es un vaso Y después se duele una cubeta Y después una alberca Y después una alberca olímpica Y después tu capacidad de recibir se vuelve inmensa Si ustedes empiezan a reconocer con ustedes A mantenerse presentes A percibir las posibilidades en su vida A accionar cuando hay que accionar A reconocer cada logro que tienen Así como hacemos estos diarios de gratitud También hagan estos diarios de reconocer todos los días Lo que han creado Reconozcan que no fue suerte No fue alguien me ayudó con esto Fue mi elección Aunque tu mente te muestre lo contrario Tú lo estás eligiendo todo el tiempo Y expande tu recibir Y esto es muy importante Donde pones tu atención Va a estar tu energía Somos seres energéticos por naturaleza Donde pones tu energía está tu creación Entonces, ¿dónde está la creación de tu vida? ¿Dónde está tu elección? ¿Dónde está esa energía que te va a llevar A crear cosas más grandiosas? Cosas que tú sabes que son disponibles para ti No importa, ahora me van a decir Bueno, pero si yo he elegido una vida grandiosa Mi vida ha sido terrible Entonces, ¿qué sucede? Nos juzgamos Y acuérdense, toda esa energía Entonces, ese juicio que tú tienes sobre ti Crea más de eso El universo no tiene punto de vista No hay bueno, no hay malo No hay correcto, no hay incorrecto Simplemente es Y si tú estás vibrando en esa frecuencia De juzgarte De no reconocer lo maravilloso que eres Va a llegar más de eso a tu vida ¿Y qué crees? También va a ser tu creación Entonces, sin importar el camino que has tomado Siempre puedes volver a elegir De repente parece algo tan fácil Pero créanme que se nos olvida Nos metemos en el drama En la victimización En la queja Y se nos olvida que podemos elegir algo diferente Siempre elegir es nuestro superpoder Hoy están eligiendo algo diferente Hoy están eligiendo despertar De la vida que llevamos De repente en piloto automático Sin ver las otras posibilidades que hay Para que nosotros podamos elegir Y están eligiendo justo despertar algo más grandioso Es ahora el momento Me encantó el nombre de Awaken Porque es el momento de despertar De saber que tienes el control de tu vida Y que puedes crear Lo que tú ni siquiera te has imaginado Tu mente se queda cortita Tu mente te va a mostrar cosas Pero hay muchísimo más detrás de eso Que tu mente te está mostrando Así que ¿Qué contribución podemos ser hoy? Esta es otra pregunta que me encanta hacer Y que se las comparto de corazón Porque cuando reconoces Que eres una contribución para el mundo Sin importar que hagas Simplemente por ser tú A veces pensamos que requerimos Hacer cosas extraordinarias Y entonces escribir un libro Que no está mal Fundar una empresa No está mal Pero ¿Qué tal que tú? Solo cambiando tus pensamientos Solo atreviéndote a hacer algo diferente Ya eres una contribución para el mundo Todos estamos conectados Como seres energéticos Entonces ¿Qué sucede Si alguien está cambiando su pensamiento? Si una persona Que ni siquiera conozco Está al lado de mí Y está en un pensamiento En una frecuencia distinta Yo también lo voy a percibir Esa persona se va a volver En una invitación Para que yo me atreva A hacer algo diferente Así que cada vez Que cambias el pensamiento Ese pensamiento limitante Eso que te dice que no puedes Está haciendo contribución Para el mundo Para miles de personas Que incluso aún no conoces Para miles de personas Que se van a sumar A esta organización Que aún no conocemos Pero que gracias a tu elección Gracias a estar aquí El día de hoy Ya eres una contribución Para todos ellos ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Vas a salir del piloto automático? ¿Vas a despertar? Este ejemplo que nos compartían Del avión Me encantó ¿Vas a acelerar el avión A todo para realmente despegar? ¿O vas a ir dándole vueltas Y vueltas en la pista? Así que si estás despertando Estás haciendo contribución La magia Las posibilidades El cambio La facilidad Nos encanta de repente Que si no fue difícil Y no me costó No vale ¿Qué tal que también Se puede hacer Desde un espacio divertido Fácil Donde no tengas que sufrirlo Donde te estés divirtiendo Y esa energía va a contagiar Para que las cosas Salgan de una forma Mucho más fácil Mucho más amable La diversión Es el ingrediente secreto Si te estás divirtiendo Estás haciendo contribución Y créanme Que las cosas Van a fluir De una forma Súper diferente Una vida más grandiosa Está disponible Para todos Siempre y cuando Estemos dispuestos A recibir esa energía Nada ni nadie Es más poderoso Que tu elección Entonces me gustaría Saber Si hoy están realmente Dispuestos A todo lo que conlleva No solamente Me van a decir Quiero las cosas bonitas Lindas Y lo demás No lo quiero Porque entonces No estamos realmente dispuestos Estar dispuestos Es recibirlo todo Sin juicio Porque sabes Que detrás de eso Que está llegando a tu vida Hay un regalo Y entonces Tu recibir Va a ser mucho más grande Que el océano Y vas a poder reconocer El gran creador Que eres De una vida más grandiosa Quiero que repitan conmigo Hoy elijo Y estoy dispuesta Dispuesto A crear una vida más grandiosa Hoy elijo Y estoy dispuesta Dispuesto A crear una vida más grandiosa Y ahora todo junto Hoy elijo Estoy dispuesto A crear una vida más grandiosa A salir A salir A salir de la limitación A salir del drama Del no se puede A conectar con su potencia Con su magia Hay muchas personas Que vamos a ver el día de hoy Que nos van a inspirar Nos van a contar historias Que nos van a inspirar Nos están mostrando Una posibilidad Quiero que ustedes Estén atentos Estén presentes Y vean todas las posibilidades Que se van a seguir mostrando El día de hoy La empresa les está mostrando Servicios Productos Que son posibilidades increíbles Que son una contribución Para el mundo Ahorita los de Keto Life ¿Qué nos mostraban? ¿Cuántas personas Podrían cambiar su vida Si eligen este producto? ¿Cuántas personas Pueden cambiar su vida Si eligen los productos Que Evo Global Está diseñando Para todo el mundo? Y entonces A través de ustedes Es esa conexión Y ahí te vuelves Una contribución genial Porque entonces No sabes cuántas personas Están allá afuera Buscando lo que tú eres Lo que tú haces Esta pregunta La hago mucho ¿Quién me está buscando? ¿Quién no sabe Que me está buscando? ¿Y qué contribución Voy a hacer cuando me encuentre? ¿Quién me está buscando? ¿Quién no sabe Que me está buscando? ¿Y qué contribución real Voy a hacer cuando me encuentre? Y entonces La magia sucede Llegan las personas El momento La situación Toda la sincronicidad Que se requiere Para que las personas Elijan algo distinto Y todo fue Porque alguien Se atrevió a elegirlo Por primera vez Así que gracias Germán Por crear esto Gracias por ser La pieza clave Para que millones De personas Estén dispuestas A cambiar su vida Gracias por el gran regalo Que eres Y gracias a todos Los que forman parte De este movimiento Gracias a todos Gracias.